Estimados estudiantes, jóvenes premiados de enseñanza media, quiero felicitarlos y agradecerles el esfuerzo y compromiso que a pesar de las dificultades han podido evidenciar para lograr ser reconocidos por sus habilidades académicas y compromiso escolar. Quiero pedirles que no se desmotiven, que no pierdan fuerzas porque aún falta un poco más. Quiero pedirles que siempre deseen lo mejor para ustedes mismos y los demás. Cada vez que puedas, tiende tu mano para quien lo necesite. De esta forma, tus éxitos se verán coronados con grandes satisfacciones. Felicitaciones para cada uno de ustedes por este nuevo logro alcanzado. Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.